Y además que Amazon, no solamente, por lo que yo he visto, no es solamente ella, sino que también tiene una especie de subsidiaria en Venezuela, que distribuye los productos... Son empresas de envío. La ley también tiene una regulación para las empresas de envío. La ley que estamos trabajando tiene también ahí, porque las empresas de envío también juegan con eso. Por ejemplo, una de las páginas, para nombrar, hay que nombrarla, porque Sevilla, Mercado Libre, ellos no solamente publican allí, y es donde nosotros también hemos puesto ahí un elemento que es muy importante, que es la corresponsabilidad. Ese tipo de páginas que publican, que permiten que cualquier otra persona pueda publicar, bueno, tiene que ser corresponsable y lo está publicando allí. Es decir, tiene que verificar que lo que la persona está anunciando efectivamente es correcto, para que evitemos que ahí se ofrezcan productos que no son... o que sean de primera necesidad, que sean ilegales. ¿Cómo se hacen para verificar? Él tiene que verificar eso. Nosotros primero estamos exigiendo allí que las personas se registren en el Rundae, que es un registro que ya está aperturado, debe registrarse en el Rundae, y además debe tener la facturación electrónica. La facturación electrónica nos va a permitir nosotros recaudar el impuesto, porque hasta ahorita te hablaba que son 35 millones de bolívares mensuales que se recaudan por ahí, que no cancelan el impuesto. Ahí se está perdiendo, bueno, calcula tú, ¿cuánto? 12% de IVA. Agregale 12% al 35 millones y ya sabe cuántos millones de bolívares están dejando entrar al fisco nacional. Es correcto. Son elementos que estamos manejando en la ley con el objeto justamente de permitir que podamos tener un comercio que la gente pueda visitar, pueda usar, sin caer en la especulación, sin caer en el contrabando, sin caer en el tema de la guerra económica y sin caer a su vez también en una posible estafa. Bueno, yo tengo la sospecha, como suele pasar, que, bueno, regularás una parte, pero la otra parte que va a inventarse otra. Siempre la tecnología. ¿Va en el mundo de la tecnología también? Sí, la tecnología es muy cambiante, es muy rápida. ¿Entonces? Bueno, la ley está, digamos, es bastante amplia. La ley no pone barrera. Afortunadamente hemos tenido conversaciones con los empresarios que se manejan en esta vida. Bueno, la estamos manejando bien. La intención de la ley es que todo el mundo se involucre. No es que veamos objetos ahí con la ley, pongamos a ponerle peros a la ley. Vamos a hacer un ejemplo, pues vamos a hacer un ejercicio aquí pedagógico. Mercadolibre.com es venezolana. Es de retira, pero tiene su página aquí, pues. Ok, entonces vamos con ese ejemplo. ¿Qué tendría que hacer Mercadolibre.com para seguir teniendo el negocio que tiene? Bueno, Mercadolibre.com primero tiene que asumir la corresponsabilidad. Ajá, ¿cómo es eso? ¿Qué significa eso? Que Claudio Faría va a publicar allí, va a vender un teléfono. Bueno, Claudio Faría, esa información que está dando Claudio Faría, primero tiene que registrarla en el Rundade. Pero además de eso... Recuerda a la gente lo que es el Rundade. El Rundade es el registro que ha aperturado, en este caso, el Ministerio del Comercio. Entonces se para que, bueno, todo aquel que tenga una actividad económica se registre. O, ahorita Mercadolibre.com no está en el Rundade. No está. No está. No Mercadolibre, sino que quieres anunciar por ahí. Ah, es muy importante lo que acabas de aclarar, porque una cosa es la vitrina y otra cosa son los productos. Es correcto. Entonces, bueno... Todos los dos tienen que registrarse. Los dos tienen que registrarse. Pero Mercadolibre, en este caso, tiene que tener una corresponsabilidad. ¿A qué referimos? Que, bueno, que tiene que verificar que el anunciante, lo que estoy anunciando yo allí, es correcto. A través de la barbilla, tú te registrarte de Rundade, perfecto. Tienes tu facturación electrónica, ok, perfecto. Por lo menos eso. Eso es lo que estamos pidiendo por ahora. Pero Mercadolibre también cobra por publicar. También, correcto. Entonces también tiene que pagar el impuesto. Y no solamente el cobro... Claro, también, claro. ¿Por eso? Sí, sí. Pero además de eso, además Mercadolibre tiene un método donde él funge como un banco. Ah, explica eso. Bueno, usted tiene varias opciones. Usted puede pagar con tarjeta de crédito, usted puede pagarle depósito a la persona, con la cual te sirve una transacción, pero también puede pagarme a mí. Así es la cosa. Y entonces, Mercadolibre, pues yo puedo pagarme a mí. Y entonces luego que usted me diga, mira, yo recibí el producto, yo le libero el dinero al comerciante. ¿Qué ha pasado también? Eso apelando a la confianza de Mercadolibre. Apelando a la confianza de Mercadolibre. De que Mercadolibre me va a hacer la operación a transacción. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Qué ganas de interés para quién? Eso es parte de las cosas que hay que también evaluar. El otro elemento también importante allí es que no solamente ocurre, sino también nos ha ocurrido del otro lado. Porque ha habido también, digamos, venezolanos y venezolanos que han sido estafados. Pero también ha habido venezolanos y venezolanos que son vendedores que han sido estafados. ¿Cómo? Bueno, que agarran ahí, ofrecieron un producto, se lo compraron, entregó el producto, le pagaron por tarjeta de débito o por tarjeta de crédito, y luego reversaron la operación. Y se quedó sin el producto y sin la plata. Eso también lo estamos evaluando con superintendencia de bancos, a fin de que veamos cómo nosotros podemos evitar que ese tipo de cosas... O sea, que la cosa no es fácil. ¿Están todavía, como quien dice, en pañales? ¿O ya hay un...? No, ya tenemos 60 artículos. Tenemos 60 artículos aprobados en primera discusión. Hemos tenido una buena receptividad. Los venezolanos y venezolanos que se han enterado de la ley, ¿les parece positivo que...? Te pregunto de nuevo, sin desconocer que están haciendo un buen esfuerzo, cuando yo te pregunté si tenían los datos del cuerpo de investigación científica, penales y criminalística, si esa institución policial ha participado... Ahí está el Ministerio de Comercio, el TSJ, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CICPC, el Ministerio Público, la Efesoría del Pueblo, el ZUNDE, bueno, varios organismos... Me disculpa que se haya pasado, ¿no? No, bueno, gente. Muchos organismos que han estado participando, ¿no? Y especialmente, sí, pese en delito informático. Han estado participando en las reuniones. Y además de los entes del gobierno, bueno, también igualmente del otro lado, pues los entes comerciales, pues, ¿qué? Y ciudadanos que han estado participando, dando sus aportes, que se acercan a la comisión, que lo han hecho por vía Twitter, que lo han hecho por vía correo, que nos hacen llegar sus aportes también. Pues, ahora vamos nosotros, ya aprobada ayer en primera discusión la ley, este, vamos a nosotros ahora a hacer la consulta. Nosotros tenemos... Hemos puesto una meta de hacer la consulta en tres semanas, ¿eh? Nosotros, la primera semana de diciembre... ¿A quién? Al pueblo. Bueno, o sea, la Asamblea Nacional... ¿Cómo el pueblo va a participar? ¿A ver qué explica? Te explico. ...de la Asamblea Nacional...